Tú y yo no tenemos nada más que hablar. Todo está dicho. Vete de una vez. Tú eres quien tiene que irse y no solo de esta hacienda. Te exijo que te vayas de tequila de una vez. No lo haré hasta que hable con Santiago. Ya te lo dije. ¿Qué quieres que sepa? Que vives en casa de Mariano y que te revuelques con él en esta cama. Esto le vas a confesar. Le voy a aclarar todo. Le contaré cada minuto que pasé desde que me raptaron. Que esos hombres no pudieron tocarme. Que mentiste para esconder tu canallada. No va a creerte. Nadie lo hará. Mi palabra es la única verdad. No estés tan seguro, Arcadio. Bastará con que me presente en la plaza de tequila para terminar con la mentira de mi muerte. Te advierto que si pisas esa plaza, el pueblo entero se irá en tu contra. Nadie tendrá compasión de una descarada que se atreve a exhibir su pecado del brazo de su amante. Estoy libre de pecado y no pienso agachar la cabeza ante nadie. Solo me avergüenzo de haber sido la prometida del último de los cobardes. Esto es solo una muestra de lo que haré contigo si te oprimes a hablar en mi contra. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!